Vine para apoyarnos mutuamente, mujeres y hombres, porque no es solamente violencia de género femenino, también masculina, especialmente con los niños. A mí me parece que participando en estas marchas, apoyando a la gente, apoyándonos mutuamente, me parece que algo podemos hacer. Yo no hago política, nada de eso, pero sí me interesa que todo esto cambie. Hay muchísima gente, eso es muy importante, la unión.